La cantante y bailarina española Lola Índigo ha logrado posicionarse como una de las grandes líderes de la escena musical en diferentes países. Con su sencillo Ya no quiero nada alcanzó la certificación doble platino y con su video ha acumulado más de 60 millones, ya casi 70 millones de vistas. Ahora junto al cantante de género urbano Lalo Ebrard estrena Maldición, el último adelanto de lo que será su nuevo álbum Aquelarre. Hoy nos acompaña Lola para hablarnos de sus brujerías y otros temas. Bienvenida. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión estar aquí en Colombia, la verdad. Porque como tú sabes, yo tengo muchos amigos aquí, bueno, Lalo es uno de ellos y estoy encantada siempre de venir. Bienvenida pues, porque en América Aquelarre es esa reunión de bruja, me imagino que en todo el mundo. Pero aquí se usa como un término muy coloquial para cuando vamos a hacer Aquelarre para contarnos cosas. ¿Qué descubriste? Sí, son los amigos, el Aquelarre de amigos para contarnos todas las intimidades. ¿Qué descubriste, qué intimidades pudiste explorar en este momento y en este trabajo? Pues, ¿qué te digo yo? La verdad que usé el término Aquelarre porque para mí es como la lucha que tenemos ahora todas las mujeres reivindicativas de luchar por, bueno, por la igualdad que nos pertenece, ¿no? Y de ahí salió la metáfora del Aquelarre como la reunión de todas las mujeres que luchaban por la misma cosa. Bueno, y en el género urbano, que era un género como tan dedicado a los hombres, salieron las españolas de frente, dijeron, Rosalía, aquí vienes tú también ahora y vamos para adelante. ¿Qué significa esto para ti como voz líder y sobre todo no solamente como mujer, sino en un género? Pues, la verdad que creo que es necesario, es necesario que alzáramos la voz y sobre todo que habláramos de cosas que generalmente eran habladas por los hombres como la sexualidad o no sé, cualquier tipo de cosa o el poder, ¿sabes? Y de repente que las listas estén llenas de mujeres, la verdad que es un paso, es un gran paso. Bueno, y esta colaboración con Lalo Ebrard, ¿qué significa para ti, hermanar, borrar esa frontera de un mar tan gigante como el que tenemos en medio, pero unirnos a través de las voces? Pues, por encima de todo, significa hacer algo bonito con mi amigo, que ahí es de donde nacen las cosas más puras, ¿no? De la amistad verdadera y yo a Lalo lo amo, me inspira, soy su fan también, aparte de su amiga. Y cuando le conocí dije, esto tiene que pasar, porque Lola, Lalo, nuestro vibe era muy parecido. Y bueno, por supuesto que él me abra un poquito la puerta de este país que yo amo, pues, estoy súper agradecida a Lalo y a los Trapical. Que es lo máximo, además que aquí han estado con nosotros y hemos pasado unos muy buenos momentos como contigo. ¿Por qué decidiste llamarte Lola Índigo? Yo sí tengo esa curiosidad, quiero que me cuentes un poquito. Ok, pues, resulta que Lola a mí me parece como un nombre que representa mucho la mujer andaluza, la mujer fuerte. Yo soy del sur de España. Significa la fuerza femenina para mí. Y la verdad que Índigo siempre digo que es como una generación emergente ahora de gente con un nuevo pensamiento, la nueva juventud que está viniendo con una sensación de empatía, con el mundo, con mejorar las cosas, con cambiar las cosas. Los niños Índigo que se dice, ¿no? Total, y eso es como una sutileza espiritual. Y todo en tus canciones tiene mucho que ver con eso también. ¿Qué te inspira a ti en la vida, por Dios? Bueno, pues, me gusta mucho pensar que hay cosas sobrenaturales que no podemos controlar. Y mi álbum está muy empapado de eso, ¿no? Hablo de brujería, hablo de venenos, de pociones, de cosas que simbolizan muchas cosas reales, ¿no? Y uso muchas metáforas del mundo mágico. Y ya te digo, a mí lo que me mueve la vida es pensar que existe el destino y cosas mágicas que no podemos controlar, ¿sabes? Yo también lo creo. Es que además damos todo por sentado. ¿Quién dijo que tú y yo teníamos que estar aquí sentados hoy? Simplemente el universo conspira y ahí estamos. Pero lo damos, hasta respirar lo damos por sentado y eso está muy bien. Que juguemos con esa magia y con ese hechizo. Tú, luego de... en 2017 creo que estuviste en un reality. Eso, en Operación Triunfo. Exactamente. Y les devuelves doble platino. Porque creo que no te fue muy bien allí. Exacto. Bueno, yo siempre digo que los concursos no son para mí, ¿no? Que quizás lo que pasó fue que a mí se me da mejor hacer lo que me da la gana, ¿sabes? Y cuando yo salí, pues me puse a eso, a hacer lo que me daba la gana, que era el género urbano, a escribir mis canciones. Y la primera fue esta, fue Ya no quiero nada, que fíjate, fue como una... la pruebita, ¿no? Fue como a ver qué pasa. Pues ya no quiero nada, mira todo lo que trae atrás. Menos mal que no quería nada, si hubiera querido algo. No estaríamos aquí, estaríamos en España. Claro. Creo que haciendo esta entrevista en un hotel. Pero te agradezco mucho que estés con nosotros compartiendo tu talento. Bienvenida siempre a esta casa. Siempre cantan, pero yo prefiero que disfrutemos de este video maravilloso. Y del que quiero que me hagas una descripción breve, ¿cómo fue realizado? Guau, pues qué alegría que me preguntes eso, porque no me lo han preguntado todavía en mi país. Y la verdad que este video tiene tarea, porque yo lo escribí. O sea, yo escribí el guión, digamos, de esta historia pensando en Lalo y en... Trata de Lili, que es la primera mujer que hubo realmente en el Edén, que no fue Eva. Y fue la primera bruja, por así decirlo, porque fue la primera mujer rebelde. Entonces, como que estoy ahí en la tierra con mis brujas, con mis compañeras, ¿no? Y luego voy al purgatorio, que es donde está Lalo, que es como el juez, ¿no? ¿No te imaginas un purgatorio con Lalo? Yo no me quiero imaginar eso. Ay, imagínate, ¿no? Pues la verdad que Lalo es impresionante. Su manera de actuar en el video, si lo habéis visto, es una estrella. O sea, para mí es la gran promesa del género, es una pasada. Ustedes son estrellas, son milagros, porque son vidas que son extraordinarias, que les pasan cosas que uno no se esperaría. Algo que me parecía muy sorprendente de ti es tu coreografía. Para ti creo que es muy importante el baile. ¿Cómo te preparas para ello? Bueno, yo la verdad que lo que llevo haciendo toda la vida es bailar. Yo ahorraba muchísimo para formarme, para mis clases de baile y de música, pero sobre todo llevo bailando desde los cinco años. Entonces me he formado en danza urbana, en jazz, en un montón de cosas. Y la verdad que es un mundo maravilloso. Y cuando yo salí de este programa y me ofrecieron la posibilidad de sacar mi primera canción, dije, ¿qué es lo que me hace a mí diferente del resto de artistas de mi país? Y dije, bueno, que yo he dedicado toda mi vida a la danza. Igual que mis compañeros del programa a lo mejor habían pasado muchos años en el conservatorio aprendiendo a tocar un instrumento. Mi instrumento es mi cuerpo. Entonces yo quería utilizarlo y así fue. El cuerpo es mi instrumento, modelo, como se te dé la gana. Dice una canción por ahí. Eso es. Lola, gracias por estar con nosotros. Éxito. Bienvenida siempre a esta casa. Muchísimas gracias. Y que disfruten maldición porque ¿qué más hacemos? Tú me enseñas algo aquí de baile ahorita mientras nos vamos a la pausa. Ok, lo que tú quieras. Ya nos vemos. Chau.